¿Qué es la producción de cuyes? Para poder aplicar esos conocimientos a nuestra región. Nosotros hemos tenido contactos muy buenos con el INEA, principalmente con la ingeniera Chauca. Ya hemos en dos ocasiones hecho importación de cuyes hacia Colombia y hemos tenido mucho éxito porque esa genética que ustedes han desarrollado la hemos llevado a nuestro país. Hemos llevado ese mejoramiento genético y se ha reflejado en la producción de los productores grandes, pequeños en nuestro departamento y nuestra región. Digamos que en comparación a Perú no estamos todavía arrancando. Sin embargo, la tradición de cuyes en Colombia es de tiempo atrás. Nuestra región, nuestro departamento que es Nariño, tiene un prestigio muy importante. Somos los mejores productores de cuyes en el país. Tenemos el 90% de la producción del país está en Nariño. Y sabemos que estos eventos nos van a permitir tener más conocimientos para poderlos reflejar al resto del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!